Las mascotas caseras, en especial los caninos, muestran mucha ansiedad a raíz del encierro de la cuarentena sanitaria por COVID-19. Es la mayor consulta en esta cuarentena, el perro con ansiedad. El perro que de repente te empieza a mencionar el cliente, que el perro empezó el famoso, explotó el sofá, explotó el zapato, cosas así básicas. Que normalmente el perro empieza a demostrar, empieza a enseñarte de que algo está mal, algo no le gusta, necesita... ¿Están agresivos también dicen algunos en general? Hay veces que también inicia el proceso de agresión de parte del perro al propietario, del perro a personas extrañas. Pero justamente no es porque el perro está con rabia ni nada, sino es por el proceso de estrés por el cual está pasando el perro. ¿Qué podemos hacer en ese caso, estando en casa, para aliviarlo un poco más a ellos? En esos casos, verdad, si tenés departamento te complica mucho porque tu obligación es sacarle. Y si, como ya estábamos hablando antes, si tenés personas adultas o niños que normalmente le hacían ese trabajo, no, no pueden. Solamente tenés que sacarle a pasear, tenés que sacarle a caminar. Si tenés una caminadora, no sé, le enseñás a que utilice la caminadora. Y si tenés un patio, tenés que enseñarle varias actividades físicas, lo cual ayude a explotar toda esa energía que está teniendo. Y entonces evitas el proceso de estrés de tu mascota. Perfecto, eso también puede ser dañino no solamente para él, sino para la familia. Claro, claro. Primeramente para él y posterior a eso a la familia, porque muchas veces él llega a un punto donde uno ya no sabe qué hacer con su mascota. Y entonces es en donde dan adopción. Y entonces duele mucho porque te acostumbraste, te encariñaste con tu mascota. Y posterior a eso, lastimosamente tenés que dar en adopción. Perfecto. ¿La etapa donde hay más hiperactividad de repente es cuando tienen cuántos meses? Y la etapa que corresponde en la etapa de cachorro es de 1 a 14 meses de edad, ¿verdad? Que normalmente es el periodo en donde el perro es muy terrible, el perro rompe todo lo que hay. Pasando de eso, normalmente ya el animal ya madura, pero posterior a eso también puede ser ya, de acuerdo a la raza, también una raza hiperactiva. Entonces igual nunca termina, es como si fuera que nunca madura el perro. El especialista manifestó la importancia de entretener a las mascotas y hacer que gasten su energía, ya que de estar severamente ansiosos podrían llegar a ser agresivos, incluso con los miembros de la familia.